A un año de la llegada de Epic Universe, el nuevo parque de atracciones de Universal Orlando, nos acaban de revelar todo sobre la zona de cómo entrenar a tu dragón de este parque, por lo que en el video de hoy les voy a decir todas las atracciones de esta zona y todo lo que vamos a ver en ella. Comencemos. Que esta zona se va a llamar Cómo entrenar a tu dragón, la isla de Berk. Y en ella vamos a tener cuatro atracciones, técnicamente van a ser más, pero iniciemos con las cuatro que son las importantes por así decirlo. Que la primera atracción es Hiccup's Wind Gliders, y esta va a ser la montaña rusa de esta zona de Cómo entrenar a tu dragón. Que esta rollercoaster va a pasar por toda la isla de Berk, y aunque se nos describió como una montaña rusa para las familias, por lo que no va a ser la más extrema de todo el parque, va a ir hasta velocidades de 72 kilómetros por hora, por lo que tampoco va a ser como para niños. Si va a tener un poco de acción esta montaña rusa. Ahora vamos con Fire Drill, la siguiente atracción, que en esta va a ser como unos botes, o unos barcos de los vikingos en los que vas a derribar oponentes y cosas con una pistola de agua, mientras que estás en este recorrido en el barco. Por lo que esta no va a ser nada extrema, esta va a ser más tipo como las que vemos en todos los parques, esas atracciones en las que debes de hacer puntos, dándole objetos a villanos, etc. Pero va a estar ambientado en cómo entrenar a tu dragón, y eso suena bastante bien. Ahora vamos con otra atracción, que esta sí es medio extrema, que se va a llamar Dragon Racer's Rally. Que en esta hagan de cuenta que van a ser 12 estructuras enormes, en las que te van a suspender en el aire, más o menos 20 metros arriba del suelo. Y vas a estar en un carrito que simula ser un dragón. Y en este vas a poder controlar qué tan extrema puede ser tu experiencia. Ya que por lo que nos han dicho, tú eres el que va a controlar si este carrito va a iniciar a dar vueltas sobre sí mismo, etc. Entonces vas a simular como que estás montando un dragón y volando con él. Yo soy más fan de las montañas rusas, por lo que en verdad el Hiccup's Wind Gliders me emociona más. Pero creo que este va a ser más extremo y más único, por así decirlo, el Dragon Racer's Rally. Y la última atracción, por así decirlo, va a ser el Viking Training Camp. Que este es más que nada como una área para jugar para los niños, pero va a estar muy ambientada como de cómo entrenar a tu dragón y la isla de Berk. Que antes de pasar con más atracciones, se me había olvidado decirles. Se nos dijo que esta isla va a estar ambientada entre los sucesos de la segunda y de la tercera película. Va a ser como una 2.5. Y ahora vamos con las dos atracciones que faltan, pero que no son tanto como montañas rusas, etc. Que una es The Untrainable Dragon, que va a ser como un show tipo de teatro o de Broadway. Que va a tener botargas ultra reales de los dragones, animatrónicos y actores. Interpretando a los personajes de Cómo Entrenar a tu Dragón, que se nos describe que va a ser espectacular este show. Yo no soy muy fan del teatro, entonces este no lo espero mucho. Pero sé que a muchas personas les va a encantar ver algo tan espectacular de Cómo Entrenar a tu Dragón. Y esta última que nos falta, yo creo que es la que va a tener más gente y más fila, aunque no sea una atracción. Que se llama Meat Hiccup and Toothless. O conoce a Hippo y a Chimuelo. Que sabemos que Hippo va a ser alguien vestido como Hippo, realmente no va a ser él. Obviamente, pero no sabemos si Chimuelo va a ser una super botarga ultra bien hecha o un animatrónico. Pero como nos lo vendieron en el video, es que vas a poder recrear la escena de la primer película de Cómo Entrenar a tu Dragón. Cuando Hippo toca por primera vez a Chimuelo. Y obviamente tener tu foto sobre eso, que es uno de los momentos más icónicos de la franquicia. Y tú vas a poder hacer eso con Chimuelo. Y esas son las seis atracciones, como quien dice, de esta isla de Berg, de Cómo Entrenar a tu Dragón en Epic Universe de Orlando. Que van a abrir sus puertas el siguiente año. Pero aparte de esto, obviamente, todo el parque de Cómo Entrenar a tu Dragón va a estar ambientado como las películas. Ya que vamos a tener un salón donde se hacen las reuniones de Berg. Inspiradísimo en las películas. También vamos a tener un enorme lago y estructuras que van a hacer esto como si fuera literalmente tú en la isla de Berg. Las películas hechas en realidad. Por lo que digan en los comentarios, chicos, ¿Cuál de todas estas atracciones de la isla de Berg, de Cómo Entrenar a tu Dragón, les emociona más? ¿O se ve más chida? Y díganme si quieren que cubra más sobre Epic Universe. Que yo estoy ultra emocionado por este parque. Ojalá pueda ir y pues para que no se pierdan toda mi cobertura de Epic Universe y demás cosas de Dreamworks. Los invito a que se suscriban a mi canal y pues aquí les dejo más videos que pueden ver. Si pueden ser miembros del canal, me pueden ver si hago con eso. En la descripción están mis redes sociales porque me sigan. Adiós.